¡Suscríbete al canal! 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 Es que no quiere la gente de Lá della comasica Toto también Mucho Lame Muito Peque Me되 Sur vous y alguien que lo pическая y ya ya y ya ¿Quién fue casi es tan vieja? ¿Quién era该 de un doctor? ¿Quién fue eso? ¿Quién fue aún así? ¿Quién era así? ¿Para que era así? ¿Me lo sabía? ¿Quién me iba a llegar a casa? ¿A que todavía no iba a ir a la detencí? ¿A que ya se fue inmigración? ¿Quién es así? ¡Gracias por la habitación! ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está en casa? ¿No es la habitación? ¡Pá Haji! ¡Pá Haji! ¡Pá Haji! ¡Pá Haji! Pero, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a las cosas? ¿Cuál es el problema? Si, si, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé sé. Cuando me sé. El mismo es que le dígore a por la culpa. ajar oh yeh alis lice ya baru inginado di kantor natasa itu ada yang namanya si André Andre itu pengacara itu ya Andre Andre Oh iya Lil usted juga pernah dengar tuh masalah siapa si André Andre ya eh виде haji katanya orangnya nggak sombong atau tapi saya tahu kalu sekarang ya No, 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 no. Kangen banget gue sama dia. Tapi ya rasa ini cukup sampe disini. Gue gak mau berharap lagi. Wah, maaf. Maaf. Mau ngurus berkas juga? Iya. Kok udah masuk kan? Iya, ada kerjaan yang harusnya selesain. Kok kembang sendirian? Iya. Kenapa yang emangnya? Gak biasanya kan emang kantos atau kita. Oh. Mereka lagi sibuk, Legends. Saya udah jalan sebentar kok. Gak dong. Aku lah, aku. Aduh, mas, mas. Sakit banget ya? Aduh, aduh. Ih, kalian berdua jalan ngapain, si? Ini nih, si jaminat ngejar-ngejar saya. Hei. Kalau kamu gak ngebunuh PPKU, kamu minta kejar kamu. Tapi kan saya udah minta maaf, Mas Kentos. Kamu pikirin minta maaf pasal selesai? Tidak seperti itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Hah? Salto sambil minta maaf? Sayang sambil minta maaf? Terjuta. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tadi sebelum saya ini belum diperban ditanggap saya ini. Sudah. Kok ini? Sampai ngara-ngara kamu, si berdua. Canya-canya, yaudah hati-hati lagi kali. Mas, mas, itu kayaknya dibenerin sedikit. Di dalam masih ada kotak pecah. Ada-ada, ada obat. Saya bantuin. Oh, yaudah hati-hati lagi.